Con las velas llenas, llenas de agujeros Si es que de agujeros puedo no estar lleno Pleno, pleno de deseo Así era el orgullo de mi gran velero Por el mundo entero Escucha este cante, cante de remero Solo es un remedio, no tengo remedio Medio te lo digo en serio Si me dices medio, siempre digo entero Mi velero Tiene historia Teseo Extremo Y trayectoria Igual Un pegamento lleno, lleno de agujeros Si es que de agujeros puedo no estar lleno Pleno, pleno de deseo Así es el orgullo de mi gran velero Un velamen lleno, lleno de agujeros Si es que de vacío puedo no estar lleno Un velamen lleno, lleno de agujeros Que me lleve lejos cuando sople el viento Mi velero Mi velero Mi velero Tiene historia Mi velero Tiene historia ¿Qué pasa chaval? ¿Qué pasa chaval? Al puntito Vale Está más joven Que te habrás hecho un Lifting Tiene historia ¿Qué pasa chaval? ¿Qué pasa chaval? Top Baby Tiene historia ¿Tiene hij Twist Cierto como que no estamos muertos mientras se da viento No estaremos muertos mientras sobre el viento Gracias por ver el video